Hola que hace el mismo aquí White Thunder en otro juego Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video para el canal Y antes de nada quietos paraos para los preguntaréis Que coño llevo puesto Y a ver como puedo yo explicaros esto Resulta que hace aproximadamente un par de semanas Me había comprado un Kigurumi, vale Un Kigurumi del Kurama que es el zorro de 9 colas De Naruto, vale, y me llego a casa hoy Y lo llevo puesto porque Me parece super mono, me parece muy tierno Es que me encanta, mira los orejitos, tío Que coño haré con mi vida, tío En fin, churisica, hoy estamos jugando Yandere Simulator, vale Su juego que había subido ya hace un tiempo, aproximadamente Hace ya un año, en fin, hace muchísimo Y tenía ganas de volver a jugarlo porque supuestamente habían puesto Un montón de cosas nuevas muy guays Y dije, voy a compartirlo con vosotros Porque quiero jugarlo, me hace ilusión, vale Me hace ilusión y quiero conocer a mi waifu, una waifu Que va a ser Yandere, lo que siempre quise Una Yandere que esté pendiente de mi 24 horas Intentando matarme, o matar más bien A todas las tías con las que hablo, en verdad no Antes de nada chiqui chicas vamos a poner el reto de like, y el reto de like para este video Va a ser de, por ejemplo Que os puedo decir, como veréis que en este video Consiguieramos cada visita un like Si a veréis que cada visita, cada persona que haga este video Puede dejar su like, y por cierto, si os estáis preguntando Que no lo creo, me estoy asando de calor Me estoy asando Vamos a ver ¿Qué género sería el de tu amante ideal? Pues yo diría que mujer, vale Female, como que, como que tal, vale, vale Pues male, pues male entonces, es verdad, es verdad Tengo, oh te voy a querer a mi senpai, vale Pues quiero que mi senpai sea un senpai, un senpai Súper bonito, vale, súper lindo, que se va a parecer A mi porque me quiero mucho y soy muy guapo, mira No se parece a mi absolutamente para nada, vale Por si acaso os lo pensáis, no, no se va a parecer a mi Porque yo no sé crear personajes ¿Por qué me mandan crear un personaje? ¿Estás seguro de que quieres continuar? Estoy seguro de que quiero continuar Vale, se supone que yo voy a ser, eh, Yandere Que va a ser la chica de la derecha, vale Ya todos conoceréis este juego Yo sé cuál es, pero ha cambiado muchas cosas No lo conozco del todo Y seguramente sea un poquito cojo, vale Un poquito manco Tengo que aprender un montón de cosas Durante mucho tiempo Desde que puedo recordarlo No he sido capaz de tener emociones Siempre intentaba ser una persona normal Con el resto de gente Pero en mi interior No sentía nada Una historia más triste que la historia de Crepúsculo Ah no, eso es buena, perdón, perdón Ella nunca podría apreciarlo de la manera que yo lo hago No se lo merece Él solo me pertenece Solo me pertenece a mí Es muy enfermizo esto, tío Muy enfermizo Ella tiene Ella me ha dado una emoción ¡Rabia! Quiero pararla ¿A quién quieres parar? ¿Quieres dañarla? ¿Cómo que quieres dañarla? ¿Qué te pasa, niña? Las armas estaban por aquí No, 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 no Hostia, cuidado, Slenderman, tío Vale Ok, se supone Que antes era por ahí Antes Ahora ya por lo que veo, no Las teclas para qué valen G, H, tal, no sé cuánto K, L, P Eh, what the What the ¡El H! El H me cambió el pelo Me cambió ¡Ay, qué mona! No creen amigos con la tostadita ¡Ay, qué mona! ¿Y cómo cambió el resto, tío? ¿Y qué es esto, tío? No, no sé las teclas Bueno, a ver, a ver El pelo, el pelo, el pelo, el pelo Me voy a dejar un personaje Que a mí me agrade, ¿vale? Que me parezca linda ¿Cómo me puede parecer linda? ¿Cómo me puede parecer linda? Ay, Dios mío, mi vida Que no sé Esta, esta Perfecta, perfecta Vale, ok ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver, lo primero que debería hacer es Hostia, vale, es el móvil Vale, vale Con esto saco fotos a la gente Saco fotos a la peña Y sé quién es cada uno Me parece que la primera chica es esta Hola, hola ¿Qué tal estás? ¿Estás posando para la foto? ¿En serio? ¿Estás posando para la puñetera foto? Vale, te voy a echar un cumplido Vale, quería decirte Que te ves muy bien hoy No es esta Sé que no es esta, tío Gracias, realmente Me gusta que me digas eso Venga, no es de que, compañera Tengo una tostada en la boca Y no me la quiero comer Tengo que encontrar Tengo que encontrar ¿Quién es la Cruz? La Cruz, chicos y chicas Loco, me he perdido por la escuela No sé dónde coño estoy Ni dónde coño estoy yendo Ni qué hacer con mi puñetera vida O sea, que tengo que ir a clases O tengo que pirar Lo que tengo que hacer, compañero Oh, no, mira, mira Vale, vale Mira, creo que es esta Creo que la chica es esta La chica creo que es esta Mira, voy a sacar una foto De hecho, hola Hola, buenas Me voy a poner en el medio, ¿vale? No, no Ni pincho ni corto aquí Hola ¿Qué tal? Te puedo sacar con la foto Ahí está Qué linda eres Muy bien, muy bien Guardar, vale Guardamos eso Voy a hablar contigo, compañera Y te voy a decir también Oh, aprendiste un opinión Voy a preguntarte Bueno, voy a mandarte una misión Mi uniforme no queda bien Está demasiado apretado en mis pechos Normal Es que con esos globos que tienes, compañera Necesito un nuevo uniforme Pero no puedo pagarme uno Hmm Ni nada que puedo hacer, creo Oh, me darías un nuevo uniforme Realmente me encantaría En serio, te voy a conseguirte un nuevo uniforme, tío O sea, me vas a hacer conseguirte un puñetero nuevo uniforme Me vas a hacer darte un nuevo uniforme No quiero darte un puñetero uniforme Vale, a la pregunta Este es el senpai Este es el senpai ¿Qué hice, no? Soy yo, ¿no? Es este, ¿no? Oh, tío, sí, vale, vale Es este es el senpai Vale, vale, vale Me voy a sacar una foto a mí mismo Guardado, perfecto Es que me stalkeo a mí mismo Muy bien, chicos y chicas Sigo el momento de la verdad Creo, creo No estoy segura ahora mismo, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos pedir un favor A la chica esta rara A la chica que stalkea y hace cosas raras Vale, necesito Necesito tus servicios Por favor, dame tus servicios Me gustaría que me dijeras Porque no tengo puntos ¿Tengo que robar puñeteras bragas? ¿O qué pasa aquí, tío? What the fuck Vale, dame un secreto privado, por ejemplo Ah, vale Que no tengo braguitos para poder pagarlo, ¿vale? ¿Y entonces en qué me puedes ayudar? ¿Y cómo coño consigo bragas de las tías, tío? ¿Este juego es una movida? ¿Cómo quieren que consiga eso? Ponedmelo en los comentarios, ¿de acuerdo? Necesito que en los comentarios de este vídeo Me dejéis vuestros consejos Vuestros tutoriales Vuestras guías Vuestro todo Porque yo No entiendo ¿Esto por qué se va del sitio? Que esto tiene que ser así que mono Y me encanta Mira, esta chica está aquí sola Esta tía Esta tía tiene pinta de ser De ser alguien importante Hola ¿Quién eres? ¿Eres alguien importante? ¿Eres alguien importante o no eres nadie? ¿Por qué no hablas conmigo? ¿Por qué no interactúas con...? Un momento ¿Tendré que sacar fotos a las bra... No, no creo, ¿no? No, dime que no Dime que no Dime que no Dime que... Oh, 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 oh ¡Oh! Tengo que sacar ¿Voy a sacarle fotos a todas? Quiero sacar una foto a todas las tías Hola Y se tapa la cara, tío Y se tapa la cara Y la tía se tapa la cara, tío Vale, a ti Hola, hola Hola, hazme caso Dame bola ¿No me das bola? Pues te guardo igual Me da igual Me da pela ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, qué mona! ¿No quieren amigos? Vamos a guardarla Pero de la que me interesa la info De la que me interesa la info es de esta O sea, que tú, compañera La saco de otra foto, ¿vale? ¿Te importa? ¿Te da más? Hola, hazme caso Hazme puto caso Send Quiero enviárselo, ¿vale? I don't get water you telling Show me, make sure Te sujetiste Exact center of the phone En serio, me vas a hacer sacarle una foto Justo en el medio Justo en el medio ¿Así te vale? ¿Así está bien? ¿Puedo enviártela y lo puedes reconocer? Oh, vale, no Esta es Kokona Haruka Vale Esta no es esta, mamá No me da completamente igual A ver, tengo que aprender Tengo que averiguar quién coño es ¿Es esta? ¿Es esta? Tampoco es esta Que no me interesa ¿Tú? ¿Eres tú Miku Hatsune? Miku Hatsune con unos pechos más grandes que su cabeza ¿Eres tú o no eres tú? A ver, enviar Saiku Me cago en la leche, gente que no la encuentro Creo, chicos y chicas Que os vais a reír en mi cara, ¿eh? Y sinceramente lo haríais con motivos Porque he perdido la memoria completamente Y no recuerdo quién coño era la tía Si era la Koharu Hinata o no O sea, me da la ligera impresión De que sí que lo era Puede ser que lo más seguro es que no tengan idea de lo que estoy diciendo, ¿vale? Y seguramente esté marcándome un triple Como un campano de grande Pero bueno, por eso tenemos el teléfono móvil Para poder ver nuestras misiones Por favor, misiones 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 ¿Vale? No No es ninguna de estas ¿Fuck y dónde coño lo miro? Tengo una teoría Tengo la ligera impresión La corazonada, ¿vale? Tengo una corazonada muy fuerte aquí De que la tía Precisamente que es la cruz, ¿vale? La cruz de este hombre O viceversa Que, bueno, él será la cruz de ella No tengo ni puta idea Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Que sea esa movida No, no tiene pinta de que sea ninguna profesora No, no tiene mucha pinta de que sea Ninguna de las profesoras No, pese a ser la directora Mucho mal rollo, ¿vale? Es que había visto por aquí Vosotros os visteis, ¿no? O sea, habéis visto que había una tía What the fuck Habéis visto que había una tía Que se había pirado por aquí, ¿verdad? La pregunta es ¿A dónde coño se ha ido? Espérate, ¿quién hay aquí? ¿Quién hay aquí dentro, tú? Hola ¿Quién eres? Eres tétrica ¿Quién eres? Who the fuck are you? Greetings Hola Info del club, ¿vale? Dame info del club Dame info del club No tengo info del club ¿Me puedo unir directamente? Sí, join club Unirme, unirme Ah, no, esto es el club de cocina No, no, tal No sé cuánto No, no quiero Das mucho mal rollo No me cuentes tu vida, por favor Que contigo me acabo de acojonar ¿Dónde carajos está la tía que estoy buscando? ¿No puedo llevármelo? Oh Oh, 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 oh Tengo una varita mágica Tengo una puñetera varita mágica Con la cual ¿Esto para qué vale? ¿Puedo pegarle con esto? ¿Puedo pegarle el mazo? O sea, tochazos en la cabeza No puedo Pero me la voy a llevar igual, tío Vale, esto sé de qué va Esto sé que aquí tienes que hacer una movida de un ritual ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño? No, hostia, no, perdón, perdón ¿Qué te pasa a ti, loco? ¿Te has quedado colgado de mí o qué te pasa? En fin Sé que tengo que hacer un ritual, vale Hay algún ritual Y... ¿Dónde estará la otra pava, tío? Tenía que haberla seguido, eh Me da la ligera impresión De que tenía que haberla seguido ¿Qué coño es eso? ¿Eso es algo o no es nada? Espérate, si me acerco con esto a alguien ¿Me pasará algo? Hola, ¿os enamoráis todos de mí o qué? Oh, Dios mío ¿Qué os pasa? ¿Os parezco linda o qué? Es malo, eh Unga, 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 unga Madre mía ¿Os puedo meter un... Puedo atacarles con esto? Puedo atacarles con esto Eso me gusta Eso me gusta Vale, creo que voy pillándolo Nah, ni puta idea ¿Dónde coño se habrá metido La tía que tengo que encontrar Que está jugando al escondite Y no sabe ni Dios dónde está? Por favor Aparece ya ¿Dónde te has metido? A decir verdad Es que es jodidamente mona mi personaje Es que me encanta Es que es como el prototipo perfecto Que tengo de... Nah, es broma No tengo prototipo perfecto Pero es que es tan mona Mírala, qué cosita más adorable Bueno, como sinceramente No sé quién coño es Y tengo una ligera impresión De que es esta tía Hola, eh ¿Te importa que te meta Un tochazo con esto así? Toma, en toda la puta boca No, 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 Senpai No, 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 Senpai No, no, no No, Senpai No, 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 no Ay, Dios mío, castillo Ay, no, no, no Es esto lo que yo No, no, es esto lo que Yo creo, chicos y chicas Que vamos a ir dejándole a por aquí Me vais a dejar en los comentarios Un pequeño tutorial Una guía, lo que sea Para decirme cómo se juega esto Espero que se me escuche bien Vale, tuve que subir el micrófono Porque si no, no escuchaba nada Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós, un fuerte abrazo a todos y a todas Y os quiero un montón Chao Y hasta la próxima Adiós Y esto me lo voy a quitar Que me estoy haciendo de calor, tío Adiós Adiós